Vamos a estudiar ahora una nueva técnica de control neumático en sistemas secuenciales y esta nueva técnica es una variante de la vista anteriormente. Recordad que anteriormente lo que hacíamos era generar líneas independientes para grupos. Bueno, pues en esta nueva técnica vamos a proceder exactamente igual, pero con el detalle y el matiz de que vamos a generar tantos grupos como estados. Como estados tenga mi sistema secuencial. Por ejemplo, si mi sistema secuencial tiene seis estados, a más primero, b más segundo, c más tercero, c menos cuarto, b menos quinto y a menos seis, vamos a definir seis grupos de señal neumática independiente. Vamos a llamarle g1 o e1, g2 o e2, g3 o e3, g4 o e4, g5 o e5, g6 o e6. Es decir, tendríamos seis grupos independientes de señal. Y en este caso, lógicamente, igual que en el método anterior, vamos a tener en lugar de seis válvulas, vamos a tener una menos que grupo, vamos a tener cinco. Cinco válvulas que nos van a permitir cambiar de un grupo a otro. Las válvulas van a ser, en este caso, biestables, pero en lugar de ser válvulas 4,2 o 5,2, en este caso, en este método, van a ser válvulas biestables 3,2. Y bien, vamos a proceder exactamente igual que vimos en el método anterior. Inicialmente, vamos a tener alimentación en el grupo neumático N, último. Y una vez que pongamos nuestra aplicación sistema secuencial en marcha, este sensor, por lo tanto, para poderlo poner en marcha, debe tener alimentación del grupo último, del grupo N. Pues en ese caso, lo que procederemos es a dar pilotaje, activar pilotaje izquierdo de esta válvula 3,2, cuyo objetivo va a ser dar alimentación neumática al grupo 1 y quitársela al grupo N. Por lo tanto, esta válvula, que debería la válvula VE1, dará presión al grupo E1 y se la quitará al grupo último. Igualará esta válvula, la válvula E2, lo que su objetivo va a ser dar presión al grupo 2 y quitársela al grupo 1. Y esta última válvula, pasando por todas, la última válvula, el objetivo de esta válvula VEN, va a ser dar presión al grupo último y quitársela al penúltimo. Bien, vamos a los detalles. Como he dicho antes, estas válvulas biestables van a estar activadas por sus pilotajes izquierdos, aquellos sensores que van a permitir cambiar de un grupo a otro, en concreto, del reposo, pasamos al grupo E1, activando el sensor o función lógica de sensores de puesta en marcha. Y como he dicho antes, estos sensores deben de tener alimentación por el último grupo, que es el que tiene alimentación por defecto. Este sensor E2 es lo que llamamos sensor que va a permitir conmutar al grupo E2, por lo tanto, va a tener alimentación del grupo actual, en concreto, debería tener alimentación del grupo 1, para, lógicamente, poder conmutar del grupo 1 al grupo 2 a través de la válvula 3-2 de conmutación del grupo. Mientras que este sensor, que es el que permite conmutar del grupo último al grupo primero, debe tener, lógicamente, presión del grupo penúltimo. Ya que, repito, lo que va a permitir es conmutar del grupo penúltimo al grupo último. Este sensor conmuta del grupo N-1 al grupo N. Bien, y otro detalle. Estas válvulas, que ya hemos estudiado su activación, vamos a ver cómo se resetean. Pues el reseteo de todas ellas es a través del grupo siguiente al cual conmutan. Es decir, si esta válvula conmuta del grupo último al grupo primero, se reseteará su posición de reposo inicial cuando se active el grupo 2. Esta válvula, la V2, conmuta del grupo 1 al grupo 2. Pues se reseteará, pilotaje derecho, cuando se active el grupo 3. Y la última válvula. La última válvula, cuyo objetivo es conmutar del penúltimo grupo N-1 al N, pues se reseteará cuando se active, por lo tanto, el grupo siguiente al N, que va a ser el primero, ya que es cíclica la secuencia. Bien, este método tiene estos dos ejemplos. Dejo al alumno analizar estos ejemplos y desarrollar estos ejemplos a nivel práctico. Bien, pues el método descrito anteriormente se denomina método sistemático de registro de desplazamiento. ¿Por qué? Porque un registro de desplazamiento a nivel digital no es más que un dispositivo electrónico que lo que permite es ir conmutando, desplazando, desplazando digitalmente cada bit de uno al siguiente, o bien hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, si este es el bit menos significativo, pasamos a activar el siguiente bit más significativo, el del G2 o E2, desactivamos el G1. Si se activa G3, se desactiva G2. Si se activa GI, se desactiva el anterior GI-1. Y si se desactiva el GN, el bit GN, se desactivaría el bit GN-1. Y así de forma cíclica. Es decir, pensando en digital y asumiendo que estos bits digitales constituyen una palabra de N bits, pues digitalmente esto se lleva a cabo a través de un chip que se denomina registro de desplazamiento que se puede diseñar a través de electrónica digital básica. Eso es todo.